Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy voy a enseñaros cómo calcular con el simulador de jubilaciones una jubilación anticipada, es decir, una jubilación solicitada antes de la edad ordinaria que le corresponda a cada uno. 65 años, si se ha cotizado todo lo que se tiene que cotizar para jubilarse a esa edad, o 66 o 67 años si no se ha cotizado lo suficiente. Vamos a ver cómo se calcula una pensión de jubilación anticipada con el simulador aplicando las correspondientes penalizaciones sobre la misma. Además, voy a explicaros algunos consejos para que la pensión se reduzca lo mínimo posible y aprovechando el videotutorial voy a enseñaros también otras funcionalidades y utilidades que tiene este simulador de jubilación que nos ofrece la seguridad social. Si os gustan este tipo de vídeos suscribíos a mi canal de youtube y así me ayudaréis a seguir creciendo. Como casi todo en el mundo de internet, esto empieza con una búsqueda en google. Introducimos en el buscador los términos simulador de jubilación y el primer resultado que nos aparece es el que ofrece la sede oficial de la seguridad social. Accedemos al mismo y deslizando un poco hacia abajo veremos una pestañita de color amarillo que nos da acceso al simulador. Vamos a calcular nuestra propia jubilación, por lo tanto señalamos en nombre propio y le damos a obtener acceso. Una vez dentro nos pide que nos identifiquemos. Existen varias formas de hacerlo. Para quien tenga clave permanente o PIN, ya sabe que se puede acceder de esta forma. Quien tenga DNI electrónico o certificado digital, como es mi caso, también se puede acceder mediante esta vía. Y para quien no tenga ningún sistema de identificación electrónica, existe la posibilidad de acceder vía SMS. Introduciendo nuestro DNI, la fecha de nacimiento y el número de teléfono, se nos envía un SMS al teléfono móvil con un código e introduciendo dicho código ya hemos obtenido acceso personalizado y con nuestros datos identificados por la seguridad social y podemos realizar todos los trámites que voy a explicar a continuación. En mi caso voy a acceder mediante certificado digital, el de la abogacía concretamente, así que procedo a ello. Introduzco mi contraseña y si espero un segundo... Ya estoy dentro. Ahora el programa está calculando mi jubilación ordinaria. Aquí aparecen mis situaciones personales. Pone que no he tenido hijos, lo cual es cierto. Que no he solicitado complemento de brecha de género, lógicamente, porque no tengo hijos. Que no tengo reconocida ninguna discapacidad. Que no he tenido trabajos que permitan anticipar la jubilación. Ya sabéis que hay ciertos colectivos que pueden anticipar su jubilación, como bomberos, trabajadores del mar, trabajadores del sector minero, policías locales, etc. Yo no he trabajado en esos sectores, por lo tanto, nada. Y que tampoco he trabajado en el extranjero, lo cual es cierto. Si hubiese alguna de estas situaciones personales incorrecta, la podría modificar pulsando en esta pestaña. Pero como no es el caso, le voy a dar a aceptar. Aquí tenemos el cálculo de mi jubilación ordinaria, la que en mi caso me corresponde a los 65 años, porque sí que he cotizado más de 38 años, que es lo que se exige para jubilarse a esa edad. Yo soy autónomo y actualmente, por mi edad, tengo 36, voy a cumplir 37 este mes, estoy cotizando por la base mínima. Es una ridiculez. Esta base son 960 euros y, por tanto, la pensión que me quedaría en el futuro si continuara con esta base de cotización sería de 1.246 euros, que para el año 2050, que será cuando yo me jubile, tendrá un valor deflactado de 799 euros. Es decir, una pensión de jubilación ridícula. Tengo que subir mis bases de cotización, lo cual ya tenía pensado hacer, pero es que además ahora, como se ha aprobado la reforma de las cuotas de trabajadores autónomos, el año que viene me voy a ver obligado a subir estas bases sí o sí. No obstante, el simulador me ofrece la posibilidad de modificar mis bases de cotización, lo cual voy a hacer para poder enseñaros cómo calcular una jubilación anticipada. Aquí le doy a personalizar mis bases de cotización, accedo a ello y veo que puedo introducir diversos periodos. Por ejemplo, ahora estoy cotizando como autónomo, pero pongamos que el año que viene, por lo que sea, quiero dejarlo y quiero empezar a trabajar para una empresa. Pues aquí le daría a fin de periodo como autónomo, vamos a imaginar, el 30 de junio de 2023, con la misma base de cotización y todo igual, acepto. Bueno, aquí me sale un error en el formulario porque tengo marcada la pestaña hasta que te jubiles. Tengo que desmarcar esta pestaña y ahora pues debería ir todo bien, correcto. Y continúo añadiendo un nuevo periodo que iría desde el 1 de julio de 2023 hasta que me jubile fecha que puedo seleccionar mediante esta casilla. En situación laboral voy a elegir alta en la seguridad social y en el régimen general porque hemos quedado que iba a trabajar para una empresa como trabajador por cuenta ajena. En la base de cotización voy a personalizarla y voy a poner una base un poco más normal para que no me quede una pensión de jubilación tan ridícula como la que habéis visto. Aquí me aparece 2.000 euros porque se ve que ya hice alguna simulación anterior con esta cifra y me parece una cifra bastante correcta, 2.000 euros mensuales en bruto y con inclusión de la prorata de pagas extraordinarias. Es un salario bastante normal para un trabajador por cuenta ajena. Le doy a aceptar y ya tengo aquí una modificación de mis cotizaciones a futuro. Le he dicho al programa que me calcule una pensión de jubilación teniendo en cuenta que he cotizado como autónomo hasta el 30 de junio de 2023 y que a partir de esa fecha hasta mi jubilación cotizaré como trabajador por cuenta ajena con una base de cotización de 2.000 euros. Claro que el programa va a aplicar sus propias actualizaciones, va a incrementar la base de cotización un 1,6% por cada año transcurrido y además va a actualizar todas las bases de cotización de acuerdo con una estimación que cree el programa de la evolución del IPC, de acuerdo con lo que el programa considera que habrá evolucionado el IPC hasta el año 2050. Un poco más adelante vamos a verlo. De momento le doy a aceptar, simular. Aquí me pregunta por error cómo será el cese en mi último trabajo. Como le he dado a la fecha de jubilación ordinaria, esto no tiene ningún sentido, pero en cualquier caso voy a marcar involuntario ninguno de los anteriores y continúo. Y aquí vemos mi pensión de jubilación calculada cuando me jubilé yo a los 65 años y vemos que cobraría, si continuase trabajando, o sea, si trabajase en esta situación que he planteado, 2.554 euros mensuales por 14 pagas, que tendría un valor deflactado, es decir, un valor monetario real en el año 2050, de unos 1.637 euros, según estima este programa de la Seguridad Social. Para calcular una jubilación anticipada es muy simple. Ya sabéis que nos podemos jubilar de forma anticipada mediante dos vías. La voluntaria, cuando el trabajador desea simplemente adelantar su edad de jubilación, un máximo de dos años y con determinadas penalizaciones, y la involuntaria, cuando el trabajador ha sido despedido por vía objetiva o por un ERE, o se ha extinguido su contrato por una modificación de las condiciones laborales, porque el empresario se ha jubilado o ha muerto, etcétera, toda una serie de causas. Os dejo una ventanilla aquí arriba de un vídeo en el que hablo sobre estas posibles causas de jubilación involuntaria y que nos permiten adelantar la edad de jubilación un máximo de cuatro años y con unas penalizaciones inferiores a las que se aplican en el caso de la jubilación anticipada involuntaria. Me he guardado, antes de grabar el vídeo, un par de imágenes para que podáis ver y comparar lo que son las penalizaciones para la jubilación anticipada voluntaria, que son estas que veis aquí en esta tabla, y para la jubilación anticipada involuntaria, que son estas otras que se ven aquí en esta tabla. Como veis, para la involuntaria se puede adelantar la jubilación un máximo de 48 meses con una penalización de desde el 30% hasta el 24%, dependiendo del periodo que se haya cotizado durante la vida laboral. Si se han cotizado menos de 38 años y 6 meses y se adelanta la pensión el máximo de 4 años, se aplicará una reducción del 30%. En cambio, si se ha trabajado un periodo superior a 44 años y 6 meses y se adelanta igualmente la pensión 4 años, esta reducción sería únicamente del 24%. Hay una diferencia. A más tiempo cotizado, menor penalización. Además, cuanto menos tiempo adelantemos la pensión de jubilación, menor será también la penalización que se nos va a aplicar. Por ejemplo, si me voy a la tabla de jubilación anticipada voluntaria, una jubilación que pide el trabajador sin que exista ningún despido previo ni ningún tipo de extinción de la relación laboral que le proporcione el derecho a acceder a la involuntaria, vemos que si adelanto la pensión 24 meses, 2 años, que es el máximo que se puede adelantar la jubilación anticipada en caso de hacerlo voluntariamente sin ningún despido ni extinción previa, la reducción que se aplica es del 21%. Sin embargo, si adelanto la pensión únicamente 18 meses, esta penalización cae drásticamente hasta el 8,80%. Es decir, nos ahorramos más de la mitad de la penalización y esto tiene unos efectos económicos importantes como vamos a ver a continuación en el simulador. Volvemos al simulador que tenía abierto en esta pestaña y para calcular mi jubilación anticipada simplemente modifico la fecha de jubilación, esta fecha que vemos aquí arriba en la esquina izquierda. Mi fecha de jubilación ordinaria a los 65 años sería el 29 de septiembre del 2050, que es cuando yo cumpliré los 65 años. Si adelanto esta dos años y pongo que me quiero jubilar el 29 de septiembre del 48, voy a calcular mi jubilación anticipada voluntaria. Le doy a simular y me pregunta cómo será el cese en mi último trabajo porque le he dicho que voy a ser trabajador por cuenta ajena. Vamos a marcar la pestaña de voluntario para que me aplique las penalizaciones de la jubilación anticipada voluntaria y le doy a continuar. Y aquí vemos que en caso de adelantar la pensión de jubilación me quedaría un monto total de 2.004 euros con 45 céntimos mensuales por 14 pagas. Esta sería mi pensión de jubilación anticipada a los 63 años, como podéis observar. Voy a descargarme el informe en PDF porque después vamos a echarle un vistazo también. Lo guardo aquí mismo y procedo a hacer otro experimento. En lugar de adelantar mi jubilación dos años, la voy a adelantar únicamente un año y medio. Entonces me situaría el 29 de marzo del año 2049. Esto sería adelantar mi jubilación únicamente 18 meses, un año y medio. Voy a simular esta jubilación anticipada voluntaria de un año y medio para compararla con la de dos años y vais a ver una diferencia importante en la pensión. Si adelantando mi jubilación dos años me queda una pensión de 2.004 euros, si le adelanto únicamente un año y medio me queda una pensión de 2.284 euros, es decir, 284 euros mensuales más por 14 pagas. Es una cantidad considerable. Estamos hablando de cobrar prácticamente 300 euros más al mes de pensión de jubilación. Por lo tanto, es una posibilidad a valorar, retrasar un poco la jubilación anticipada para que se nos aplique una penalización inferior. Voy a descargar también este informe PDF. Lo voy a descargar en el mismo sitio, en el escritorio. Y vamos a acceder al mismo para ver los datos que nos ofrecen estos informes. En el informe de la jubilación anticipada voluntaria dos años, es decir, a los 63 años, voy a ampliarlo un poco. Podemos observar que, en mi caso, voy a cobrar un porcentaje del 100% porque he cotizado 39 años y coma 25, que son 39 años y tres meses. Eso es lo que habré cotizado cuando cumpla los 63 años. Y como adelanto la pensión 24 meses, se me aplica una penalización del 19%. Si volvemos a la tabla que os he enseñado anteriormente, vemos que al haber cotizado 39 años y pico, estoy en esta segunda columna. Periodo cotizado igual o superior a 38 años y seis meses e inferior a 41 años y seis meses. Entre 38 años y medio y 41 años y medio, se nos aplican las penalizaciones de esta columna. En mi caso, un 19%, porque el simulacro es de haber adelantado la pensión de jubilación 24 meses. Por lo tanto, el porcentaje de reducción es del 19%. Y, sin embargo, en la simulación anticipada, únicamente 18 meses, se me aplica una penalización inferior. Una penalización que se rebaja drásticamente, como hemos comprobado, hasta 8,4 puntos, porque he retrasado seis meses esa jubilación anticipada. Y ahí está el cambio. De una penalización del 19%, paso a una penalización del 8,4%. Y eso tiene el resultado que ya hemos comentado. Una pensión de jubilación de 2.284 euros. Es decir, 280 euros mensuales más que voy a cobrar de pensión de jubilación hasta que me muera por retrasar mi jubilación anticipada únicamente seis meses. Y, por lo tanto, una opción interesante que vale la pena valorar. Se aconseja retrasar cuanto más mejor la jubilación anticipada porque las penalizaciones son considerablemente inferiores. Aquí os vuelvo a enseñar otra vez la tabla para que podáis visualizarla tranquilamente. Si es necesario, ponéis pausa al vídeo y comprobáis cuáles son las penalizaciones que se aplicarían en vuestro caso dependiendo del tiempo que queráis adelantar la jubilación. Aquí veis la columna de los meses en los que se adelanta la jubilación. Desde 24 hasta un meses con diferentes penalizaciones dependiendo del tiempo que hayáis cotizado durante toda vuestra vida laboral. Y hasta aquí el videotutorial de hoy. Estimados seguidores, espero que os haya servido la información y os haya gustado el contenido. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube. Yo, por el momento, me despido de vosotros. Hasta muy pronto. Hasta el siguiente vídeo.